El Festival Noches Sonoras ha ofrecido a los jóvenes músicos la oportunidad de exhibirse al público tangerino para promocionarse y hacerse un hueco en el mundo de la música. De hecho, los músicos que componen el grupo Magic Tarbus es uno de estos incipientes artistas. Tocamos jazz y música surf, somos una música al 100% instrumental, con dos guitarras, un bajo, un batería y un trompeta. Nos encantaría tocar en el sur de España porque somos de Tanger y somos muy cerca y también en Ceuta y porque pensamos que la música y la cultura es una buena manera de conectar a la gente que no somos tan diferentes de este lado al otro del lado del Mediterráneo. Este grupo musical, que se fundó en 2012, ofreció el pasado 12 de octubre una impresionante información en el Museo de la Casa de Tanger. Magic Tarbus es un grupo que yo sé que está por la ciudad, que hace unos jam sessions en Xella y no sabía de verdad que tenían tanta profesionalidad. Entonces ahora, así con el público abierto y tal, me está encantando mucho. He salido para fumar un cigarrillo y volver otra vez a entrar. Los organizadores del festival, que se desarrolló del 3 al 6 de octubre, han elegido por primera vez África y precisamente Tanger como puerta principal del continente.